Cuando estés grande pasas cantando, no es cierto, mija. Paso, que te des el huito. En la familia le llama Inga, mija, no. Baila chingapa, tú y su chingapa Junto al legendario del ritmo, José Quina Muga Chacqueline, tu nueva pasión Tango a tu pan a luma pica, zapallo llora si huiñasca Tango a tu pan a luma pica, pero a su carta se agirisca Tango a tu pan a luma pica, zapallo llora si huiñasca Tango a tu pan a luma pica, pero a su carta se agirisca Y aquí está tu canción, vencítole En cariño, cancho, añucho, zapallo sin a seguirisca Canchariño, cacho, chingacho, canta sin a la seguirisca Canchariño, cancho, añucho, zapallo sin a seguirisca Canchariño, cacho, chingacho, canta sin a la seguirisca Yuyaringiño, kakuyashka, isquilla purishkata Cuna en ti, mana cungarindichu Y ahora si, legendario, como suena ese piolincito José Pilamunga, sumata tu chungichi, ayyukuna Tango a tu pan a luma pica, pero a su carta se agirisca Y aquí pa kauan brito, y mancharisca na valinchu Cuna en ti, causa y pico y allí Tango a tu pan a luma pica, zapallo y ura xi huiñasca Tango a tu pan a luma pica, pero a su carta se agirisca Tango a tu pan a luma pica, zapallo y ura xi huiñasca Tango a tu pan a luma pica, pero a su carta se agirisca Y estos son, los éxitos totales, para todos los sufridores Ya que tiene, tu nueva pasión ¡Gallacama! ¡Tigra Kuchami! ¡Gallacama!